¡Suscríbete al canal! Una librería que se llama El Rincón Hispánico y que tanto la librería como su oficio de librero es algo más que simplemente vender libros para ganarse la vida. Carlos, un placer y un honor poder conversar contigo sobre tu proyecto y en general sobre el mundo de los libros y lo que pueda haber detrás de un proyecto como el de abrir librerías en Madrid con un nombre como El Rincón Hispánico. Veamos. Lo primero de todo, me has comentado al preparar esta conversación que para ti la librería es ante todo un punto de encuentro para hacer comunidad. Pues lo primero es, gracias por la entrevista y para empezar, está claro que esto es algo más. En cualquier punto de Madrid puedes encontrar libros, en internet tienes unas facilidades para encontrar libros increíbles, pero quería hacer algo distinto. Esto no es una librería al uso, yo mismamente no soy un librero, yo estudié Derecho. Yo acabo aquí porque el destino pues me acaba reclamando en esta trinchera. En Madrid, que es la capital de España, no hay una sola librería con este discurso y este mensaje y al final dices, pues alguien tenía que hacerlo. Bueno, y para bien o para mal soy yo. Entonces, la primera idea es, hago una librería como punto de encuentro, alrededor de unas ideas, ¿verdad? Has dicho, aquí hay unas ideas que no están presentes en Madrid. Vale, esas ideas es interesante porque me has comentado que tu librería se basa en la idea del patriotismo español disidente. Patriotismo español disidente contra el nuevo orden mundial. Es decir, reivindicas la identidad española, el sentido identitario español y además lo confrontas con el establishment político. Consideras que los tiempos que corren van a la contra del sentido identitario español. ¿Es así? Claro, y es que hay una cosa que va mucho más allá. Ya sea por la pandemia o por los tiempos que corren, pero los vínculos comunitarios de la gente se han roto en España. Ya no hay una comunidad nacional, ya la gente no queda con sus amigos, ya todo es a través del móvil, quedarte en casa viendo Netflix. Ya no hay un sentido y un encuentro de quedar con tu gente, ni siquiera entre los que tenemos una idea determinada. Y de ahí viene lo de hacer comunidad a través de ese punto de encuentro. Da igual que eso sea una librería, un bar o el azar que quisiera el destino. Se trataba de hacer un punto de encuentro. Madrid necesitaba un punto de encuentro. Y cada ciudad de España también lo necesita. O sea, se trata de que a partir de aquí la gente que tiene una determinada ideología vea que no está sola, que somos muchos más de los que la gente cree, y a partir de ahí empezar a crear y a construir. Aquí se trata de aportar. Y el que no aporta, que no... O sea, el que no venga a aportar, que se aparte. ¿Cómo se suele decir? ¿Aporta o aparta? Pero en ese aportar entiendo que está señalando varias ideas que son muy afines al aullido del lobo. La primera de ellas es romper con el individualismo. Hacer comunidad. Hacer encuentro. Y luego hacer encuentro alrededor de unas ideas que a día de hoy son disidentes. Es decir, aquí no os reunís a hablar de las series de Netflix, ni a confrontar ideas relativas, no sé, a la música trap y reggaetón. Aquí venís a hablar del patriotismo español, de la historia de España, de las ideas que ponen en valor la identidad española. Y esa es tu llamada. Ese es como tu aullido, ¿verdad? Estás... ¿Eh? Desde aquí haces una llamada y dices... ¡Joder! Quien en Madrid quiera encontrarse alrededor del reencuentro, valga la redundancia, con el sentido identitario español, el rincón hispánico está en el mapa. Pero es que aún así te voy a decir algo más. Y es que la gente en su interior siente la llamada de la patria. O sea, eso es algo innegable. Aunque los medios, los grandes partidos te lo intentan negar. Pero, ¿cuál es otro de los grandes problemas? Que tú sientes la llamada de la patria y cuando buscas algo de tus raíces, de tu historia, si te vas a comprar libros o vas a consumir el material de películas del sistema, pues la cosa puede acabar muy mal. Puedes acabar pensando, como en la serista de Netflix, no recuerdo bien, Zidra, la que llevaba la espada de Carlos Magno... Estaba a ser un desastre. Claro, pero al final se trata de ofrecerle la historia tal y como es. O sea, no hay muy buenas formas de encontrar la historia tal y como es. Y por eso este sitio tiene el valor que tiene. Claro, esto me lleva a otro tema que hemos comentado antes, donde tú dices... Reivindico el sentido identitario español. Claro, para quien nos esté viendo, creo que todos somos conscientes. Entonces, vivimos en un país donde se quiere sacar de la ecuación el sentido de patriotismo español. Se quiere sacar de la ecuación. Es la idea más disidente que hay ahora. Entonces, aquí hay dos preguntas que tengo que hacer. La primera, ¿a quién te diriges sabiendo que hay una gran cantidad de ciudadanos, de compatriotas españoles, que por una cosa o por otra prescinden completamente del sentido identitario español? ¿Lo sacan de la ecuación o lo atacan? Pensemos en el separatismo en Cataluña o en Vascongadas, donde la idea del nacionalismo fragmentario llega a ser casi una especie de neurosis colectiva. Hay una hispanofobia clara. Luego está la España inane. Yo llamo la España inane en el libro que estuvimos hablando aquí, en Hispanofilia, donde digo, es que hay unos españoles que todo esto les importa un bledo. Solo viven para su pequeña esfera individual. Entonces, ¿a quién nos dirigimos sabiendo que hay tantas personas que por un motivo o por otro se desvinculan de España? Y por otro lado, alguien te va a decir, oye, pero ya hay un partido político o hay varios partidos políticos que quieren poner en valor y sobre el tapete el sentido identitario español. Tengo entendido y tú consideras que no. Empezando por lo último, se habla mucho de batalla cultural. Y al final, batalla cultural, la batalla cultural se da como se da. Se da promocionando libros, haciendo encuentros de la gente para crear una corriente cultural. Realmente, un partido que te pide el voto cada cuatro años y te hace una fiesta anual, no sé qué batalla cultural puede creer la gente que esté haciendo. Pero yo creo que no. O sea, una batalla cultural, por no ceñirme a mi persona, Fernando Paz con su nueva televisión, eso es guerra cultural. El crear una televisión ajena a los intereses del sistema, que promueven los intereses del patriotismo y de la tradición, eso es batalla cultural. No votar. ¿Desde cuándo votar te ha convertido? Cambia una cultura a otra. No creo en el sistema. Y volviendo a la primera pregunta, que era sobre a qué nos dirigimos. Pues realmente, el contexto como lo has dibujado, ¿es el que es? Es jodido. Es jodido, está lleno de enemigos, el propio establishment te promociona lo malo. Pero yo sigo dirigiéndome a todos los españoles. O sea, yo creo que la naturaleza humana es la que es. Y al igual que pienso que es como un río, tú puedes intentar desviar el cauce y promocionar la ideología de género, promocionar la llegada masiva de inmigrantes, puedes promocionar lo que tú quieras para intentar destruir eso. Pero la naturaleza humana es la que es. Y como un río, cuando desvives el cauce, acaba volviendo. A cauce natural. ¿Y qué pasa? La realidad y el tiempo nos acaba dando la razón. Si hace años hablar de la delincuencia inmigrante era un tabú que nadie hablaba o nadie quería manejar las cifras, a día de hoy es algo que es innegable y que ya es box populi en la calle. Antes se decía que ciertos partidos han normalizado cierto discurso. No. Bueno, la realidad se ha hecho tan evidente que un partido capitán y deja bandera. Pero la realidad, al fin y al cabo, es la que es. Tú por mucho que quieras vender unos mundos de yuppie, si sales a la calle y ves que Braumurillo, para citar ejemplos de Madrid o Villaverde, son ejemplos intransitables de noche para una mujer, pues al final la realidad es la que es. Y por mucho que tú hayas querido vender tu vida de preogre, de ver que esto es un mundo de arcoíris en el que todo está bien, al final te das cuenta de que la realidad es la que es, por mucho que tú te empeñes en otra. El mundo no es un mundo de arcoíris. El mundo es un lugar horrible por el que hay que luchar. Claro, entiendo, fíjate, que estás poniendo sobre el tapete ideas absolutamente, no sé cómo decir, tabú. Has hablado de inmigración ilegal masiva, entiendo, de posibles delincuencias vinculadas a esa inmigración ilegal masiva. Bueno, son temas que parece que no se puede hablar de ellos. Desde un punto de vista, un poco como poniéndonos desde arriba, viéndolo desde arriba, se ha hablado de los progres, ¿no? Con ese término diciendo, es que hay unas personas, el progre es un término despectivo, que designaría al que parece que no quiere ver los problemas que tenemos con el progreso aparente de la civilización occidental. Entonces, desde un punto de vista como superior, viéndolo desde arriba. Claro, esto nos lleva a una idea que también hemos conversado antes, que es donde yo creo que más estaríamos en la huyuda del lobo. Oye, es que el rincón hispánico, me da la impresión que, reivindicando un sentido identitario español, hacer comunidad alrededor de ese sentido identitario español, encontrar palancas de fuerza contra ese progresismo, que en realidad es una forma de nihilismo, yo considero que es una forma de nihilismo, es decir, de vaciar de verdad y de sentido la vida humana, en realidad tú lo que estás haciendo es una confrontación, o tu idea es una confrontación contra el globalismo y la posmodernidad. Contra el paradigma globalista y postmoderno, por el que está encarrilado no ya España, las naciones de Occidente, cada una a su manera con su cáncer y su enfermedad correspondiente. Claro, pero hay que tocar dos cosas. Estaría la parte del nihilismo, que lo has tocado muy bien, y habría que enfocarla más al relativismo. Ahora, yo lo digo, lo uso mucho a modo de ejemplo, vivimos en la época de mayor desarrollo tecnológico, y de bienestar material de toda la historia. Y cada semana hay una noticia que te dice que el número de suicidios y de intentos de suicidio aumenta. ¿Cómo es posible que si todo va bien, el mundo es próspero, hay materias primas, que la gente quiere quitarse la vida? Ya. Pues obviamente porque falta algo. Y en qué tipo de ideología o de mercado entronca bien este tipo de nihilismo, relativismo, progresismo, que... Vaciado de sentido, es un vaciado de sentido. Claro, al final se trata de cuando tú quitas algo de tu vida, algo llena ese vacío. ¿Y qué lo ha llenado? Ese mundo global en el que todos somos países en sí mismos, unos individuos atomizados, pero en un gran mercado global, en el que tú juegas a la PlayStation con un chaval de Singapur. ¿Al final de qué se trata? ¿De tener un vínculo real, una comunidad real o al fin... Si al final... O una comunidad puramente, sí, virtual. Claro, en Facebook la gente tendrá muchos amigos, en Instagram tendrá muchos seguidores, pero al final, en la vida real, que al final es cuando tienes un problema, en la pandemia se vio. En la pandemia se vio que si tú quieres ayudar a los demás o quieres que te ayuden cualquier cosa, pues el chaval de Singapur a que te pilla lejos para que venga, ¿verdad? Pues a lo mejor lo que hay que reforzar son esos vínculos de comunidad nacional para poder construir a partir de ellos. Es que se ha perdido el sentido del hacer por el otro. O sea, somos tan individualistas que ya se ha perdido el sentido de la Iglesia Católica del hacer por el otro por amor. Le damos al prójimo. O bien en el sentido espartano de todo por la comunidad. Ya no hay una comunidad, ya no hay una familia. Son individuos atomizados, cada uno en su propio país. O en su propia esfera de producción-consumo, ¿verdad? De consumismo. Es una atomización total. Al final es un número para el gran sistema. El gran sistema, tú, él pide a través de Amazon, su videojuego, su suscripción a Netflix, lo que sea. Pero al final eres un consumidor. O sea, el sistema no te esquiaviza físicamente. El sistema te esquiaviza con las deudas. Con las necesidades. Y al final, tú vives, tú trabajas únicamente para poder pagar tu suscripción de Netflix, el nuevo que sí que lo has visto, una famosa, a través de las redes sociales, pero al final tu vida se basa en... Estás encadenado a lo material. ¿Qué vida es esa? Bueno, yo creo que acabas de tocar un tema clave en lo que es nuestro canal, el audio del lobo. Lo has tocado totalmente. Y es que en la raíz de los problemas que pueden asolarnos a día de hoy, hay un problema y es que la civilización moderna ha generado una sociedad nilista, vaciada de sentido, vaciada de sentido espiritual, donde surge la mayor cantidad de hombres y mujeres neuróticos, insomnios, depresivos y suicidas de la historia de la humanidad. El hombre más débil ha habido nunca es el contemporáneo. Y a mí me parece interesante entonces lo que planteas, porque en la lucha contra esa situación dantesca, ¿no?, de una civilización enloquecida, demente, la idea de una idea fuerte de España sana. Una idea fuerte de España recompone al sujeto. Una idea fuerte de sentido identitario español le vuelve a articular e impide que esté en ese estado de desmenuzamiento, desarticulación que pone el mundo contemporáneo sobre el tapete. Es que al final España es tu última comunidad, o Europa, pero al final se trata de tu comunidad o tu familia llevada a la máxima expresión. Claro, en tu sentido mínimo podrías decir tu grupo de amigos, tu familia, hasta tu barrio. Y en el máximo sentido la comunidad sería tu patria. Y es que al final cualquier cosa en la que te quieras dar para construir algo que sea más allá de ti, requieres a los demás. Y es precisamente por eso, por lo que el globalismo, no es solo por un tema del libre mercado, el libre mercado, por así decirlo, desgraciadamente ya lo sufrimos. Pero ellos quieren destruir las estructuras nacionales para que tú no tengas algo a lo que agarrarte, para que no pertenezcas a nada. Pero necesitas algo muy grande, que es el mundo, y dices, bueno, muy bien, ¿qué es el mundo en general? Yo soy español, tengo una cultura, tengo una tradición, tengo una fe religiosa, y es lo que el globalismo le arrebata a las personas. Porque si tú tienes algo que no tiene otro, ya marcas diferencias. Esto es como ahora en los colegios que quieren dejar aprobar a la gente que no tiene ciertas asignaturas aprobadas. Es un intento de igualar a todos. Pero si tú tienes una virtud y tú eres un incompetente, da igual, es que el chico es muy sensible y si tú eres capaz de suspenderle, pues se va a suicidar. Pues suicídate si eres tan débil. Bueno, tampoco hay que llevarlo a ese nivel. A lo mejor al chaval lo que tienes que darle es una manera de encontrar sus talentos y ponerlos en acción. Pero bueno, entiendo tu... He dicho algo que no debería. Era broma. Bueno, la cuestión fundamental es que en el rincón hispánico, entonces, tú estás planteando punto de encuentro para hacer comunidad. Y hacer comunidad alrededor de una idea fuerte de España, de patriotismo español. Patriotismo español disidente contra un nuevo orden mundial, contra ese globalismo y posmodernidad que tú consideras, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo, que es nihilista y que nos condena, bueno, pues, a la enajenación mental. Y entonces, tu librería tiene esa vocación de llamada, de apostolado, de encuentro, y aquí es muy interesante, y yo no sé si quieres, hacia ahí, a lo mejor ir apuntando algunas ideas finales de la conversación, que lo acabas de señalar, no podemos contestar el nihilismo de nuestro tiempo, el absurdo de la posmodernidad, sin poner sobre el tapete en valor la idea de España. Desde luego, esa España, al final, o cualquiera que sea tu país, aunque fueras una persona en África, si al final, si tú reivindicas tu patria frente al nuevo orden, o sea, le estás haciendo daño al sistema. El sistema no quiere que tú te reivindiques, no quiere que tú seas parte de algo, porque cuando tú eres parte de algo, te permite crecer y elevarte sobre tus padres, sobre tus hermanos, sobre la gente que vino antes que tú. Si tú eres un individuo aislado, que no tiene una raíz clara, porque es ciudadano de un mundo que igual, en el que se hace una tabula rasa para que todos seamos, no es una tabula rasa a lo alto, sino a lo bajo, es una de, se trata de que todos seamos igual de incompetentes, igual que el peor de los peores. Reivindicar la patria es la única forma de salir de la toalla de la lera en la que nos vemos sumidos ahora. O sea, la lucha espiritual contra el nihilismo implica también, o tiene como palanca principal la patria española. Yo entiendo la patria como una parte también espiritual, o sea, no se trata de una patria, hay una frase, no recuerdo al autor, pero es lo de mi patria está allí donde se combate por mi idea. Y al final se trata de eso, de ideas, de un espíritu que digas, pero es que mi forma de ser, mi modo de vivir, ¿dónde se lucha por ello? ¿Dónde se vive como yo quiero vivir? Porque, o creamos nosotros una comunidad que nos permita vivir según nuestros valores, o nosotros vivimos en una sociedad ajena a nosotros, donde lo que prima, pues es la ideología del mal, o la ideología que te quiere imponer el sistema. La poshumanidad que dice Alexander Dugin, ¿no? Se ha impuesto la poshumanidad frente a la poshumanidad, sentido identitario español, y concepción espiritual de dicho sentido. O como héroes nos levantamos y damos ejemplo a los demás, o bien te sometes a a lo que hay, al contexto en el que vivimos. Vale, yo, y para ir terminando, mira, todas las ideas que has ido mencionando, de un modo u otro te convierten en un hereje, es decir, es fácil que te pongan un sanbenito a partir de ahora por decir cosas así, ¿verdad? Vimos en una sociedad donde rápidamente te cuelgan sanbenitos y te hacen la cruz por hacer planteamientos como los que tú haces. Claro, yo no puedo evitar preguntarte ¿qué le dirías a aquellos especialmente jóvenes que les espanta la idea de un sentido identitario español fuerte? Que les espanta la idea de una lucha espiritual contra un mundo que nos parece enfermizo, que vacía la vida de sentido y que atomiza a las personas. Y ellos dicen no, no las atomiza, las libera. Fíjate, nosotros consideramos que el sistema aliena y los postmodernos consideran que el sistema libera. Entonces, ellos están en la idea de que avanzamos hacia una mayor libertad y emancipación y nosotros, en mi caso es claro, considero que el mundo moderno es alienación y nihilismo. Al mismo tiempo, y en esto concluyamos tú y yo, la idea de España cuanto más fuerte y poderosa más contribuye a liberar y hay otros que consideran que la idea de España aliena y esclaviza. Ahí tienes a todos los separatistas catalanes, embascongadas y demás. ¿Qué les dirías a esos jóvenes de la postmodernidad y el nacionalseparatismo? Cuando vinieran aquí a acusarte de reaccionario, de facha, de satanás, ¿no? De demonio, de demonio fascista. ¿Qué les dirías? Y dirías, chicos, calma, ¿qué les dirías a quien considere el rincón hispánico un agujero de demonios? Pues te va a parecer muy simple, pero eso es un poco por contraposición. Al final, cuando te das cuenta de quién te promociona a ti y quién te persigue a ti, es cuando marcas unas pautas de, chico, mira arriba quién está contigo, que a lo mejor eso te da que pensar. Cuando en Estados Unidos quien financia Black Lives Matter, el movimiento Antifa, es alguien como George Soros, yo creo, por mucha paja mental que tengas, solo viendo eso deberías ponerte a pensar. Y has hablado de algo de que puede ser considerado hereje y ser perseguido. Yo doy por hecho y lo tengo asumido que más tarde o más temprano me veré envuelto en algún proceso judicial por vender libros. Joder, así de claro lo tienes. Pero cómo es, claro, y no pasa nada. O sea, la gente habla mucho de morir en batalla, de, oh, los espartanos, los tercios, qué valientes eran. En esta guerra cultural, ser un guerrero o sea, a lo mejor supone dar a conocer tus ideas y a lo mejor el precio no es la muerte, no es que te disparen con un arcabuz, pero a lo mejor el precio es ir preso y lo tengo totalmente asumido. De hecho, diría con orgullo. Yo no sé si tanto, mira, yo tengo aquí el libro que me he comprado, Madre Patria, de Marcelo Gullo, va por la octava edición. Ojo, el éxito total de este libro y piensa en el éxito que tuvo Elvira Roca Barea con su libro Imperiofobia. Creo que van por veintitantas ediciones. Es decir, hay un despertar. No, pero son libros de historia que reivindican una identidad y un sentido identitario español fuerte frente a la leyenda negra, frente al separatismo, frente a la posmodernidad antiespañola que en España se ha articulado políticamente. Es decir, hay partidos políticos que han articulado una posmodernidad antiespañola. No hace falta que digamos nombres. Eso es lo que iba. Entonces, el éxito de una obra como esta o de un libro como el de Elvira Roca Barea nos tiene que llevar a pensar que es un momento óptimo para más allá de ideologías de izquierdas, derechas, centro, decir, ojo, banderías políticas. Es el primer paso para confrontar la situación actual. Claro, pero es que Gonzalo, después de 20 años de progresismo, posmodernidad, tanto negro legendarismo, claro, la agenda al final acaba despertando. ¿Y por qué cada vez hay más material de este? Porque la gente está despertando. Al principio de la entrevista decía que esto es como un río y el río acaba volviendo al cauce. La gente está harta de tener que odiarse a sí mismo porque si tú eres español y odias a España, te odias a ti mismo. Ya, 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 es así. ¿Y qué pasa? Pues hay gente que ha dicho que no. Y para mí esta gente, pues lo que decíamos de estos hombres y escritores son guerreros. Son guerreros que están librando una batalla cultural. España no está ocupada militarmente. Pero espiritualmente está ahí. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. ¿Qué cine consume la gente? El de Hollywood. Bueno, yo soy bastante, no voy a decir optimista. Creo que no hay que ser ni pesimista ni optimista, hay que ser luchador. Pero yo tengo la impresión de que de distintos ángulos, a veces incluso muy distantes ideológicamente, muchas personas están confluyendo en esa idea de un sentido identitario fuerte español. En Marcelo Gullo, en una conversación que pude tener con él en una comida que estábamos, dijo que un francotirador bien colocado en una calle concreta te frena un ejército. Y que a veces la lucha cultural, libros como este, es un francotirador. Entonces yo, la verdad es que me alegra que el rincón hispánico, desde otro ángulo ideológico, a lo mejor al de Marcelo Gullo u otros autores, esté haciendo parte de esos francotiradores que pueden hacer pie en pared frente a la ola negra que nos ha cubierto durante yo no sé ya ni cuántos años. Pues a lo mejor no estamos tan distantes. Yo a la gente se lo expongo en otro ejemplo. Y es, hay una trinchera, y hay un tío enfrente pegando tiros. Tu camarada es el que está al lado. Y al camarada cuando responde los tiros y te salva en la batalla, no le preguntas qué ideología tiene. Está contigo. Tenga unas posiciones más socialistas en cuanto a, yo qué sé, sistemas de producción, por ejemplo. Es que no se lo preguntas. El que está pegando tiros a tu lado es tu camarada. El que está con el malo que te está disparando a ti y al otro, ese es el enemigo. Ahí es donde lo veo, exacto. Yo creo que se podría establecer un debate a posteriori en España, es decir, primero está luchar contra la anti-España, contra los que realmente quieren aniquilarla, ya sea a través de la balkanización del separatismo, ya sea frente a la disolución de España en el globalismo. Y una vez que podamos confrontar eso, luego vamos a discutir si el Estado es grande o pequeño, si adoptamos un modo de producción de un tipo o de otro, si unos son más liberales, otros son más intervencionistas, otros son más nacionalistas, es decir, que hay un debate posteriori y una lucha primera. Entonces, esta librería o este libro está en la lucha primera, que es salvar el propio sentido identitario español. Claro, es que yo voy más allá, siempre lo pongo el ejemplo de los atenienses. Si tú destruyes Atenas, pero los atenienses están a salvo, tú puedes reconstruir Atenas, se pueden reconstruir las ruinas, o sea, cuántas ciudades en las guerras han sido destruidas y se han vuelto a levantar, pero si destruyes a los atenienses, nadie va a reconstruir Atenas. Si les matas físicamente... Si les matas físicamente, o sea, el ejemplo de la URSS, es muy claro, tú puedes matar moralmente a la población, pero Rusia ahora es un país próspero y como así, muchos países del eje soviético. ¿Qué pasa? Tú puedes matar al espíritu que sin una continuidad física, algo se podrá hacer en el futuro para reconstruir el país. Entonces, tú dirás los españoles, seguimos aquí. A pesar de la aniquilación moral, seguimos aquí. Físicamente, algunos irán despertando. Seguimos aquí, autores como Fernando Paz, Esparza, María Vida Rocabarea, Marcelo Gulló, son ejemplos de que algo está despertando y va bien la cosa. O sea, esos libros tienen calado. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. El Rincón Hispánico, en Madrid, en Andrés Mellado, una librería disidente, donde, bueno, el sentido identitario español es el protagonista y el sentido identitario español, como nos ha explicado su dueño, es una de las palancas de combate contra la modernidad. Bueno, pues muchas gracias, tío. Fuerza y honor. 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 Fuerza y honor.